Nos acompaña en esta oportunidad Mario Bragacchini, es en este caso coordinador del proyecto nacional que tiene que ver con esto de agregar valor en origen y también trabajar con lo que significa el aspecto de precisión. Mario, gracias por estar acá y las novedades que podemos plantear desde el punto de vista de los fierros al menos para el trabajo cotidiano en el sector. Bueno, sí, creo que la Expo Agro es siempre una vidriera para donde se presentan todas las novedades y bueno, Argentina tecnológicamente está a la vanguardia en Latinoamérica y bueno, creo que la maquinaria agrícola en general muestra un aumento de tamaño que uno dice ya llegó al límite y ve la cosechadora de 40 pies de ancho de corte y al año siguiente ve de 45 y ya sabemos que hay máquinas que se están probando de 60 pies entonces, bueno, y la sembradora lo mismo y las pulverizadoras, barrales de 40 metros más velocidad, mayor velocidad de recarga, o sea, más autonomía más autoguía satelital, más autorregulación, más sensoramiento remoto, más conexión con una nube web o sea, la cosechadora, la sembradora, la pulverizadora enviando datos a una web y un usuario estar guiando la máquina o viceversa, darle orden a través de una web a una máquina en tiempo real bueno, eso ya está también en la ganadería de precisión los mixers, las tolvas esto ya es realidad, Mario esto ya es realidad en Argentina y las máquinas ya la pregunta sería cuánto falta para el robot y casi nada digamos hoy tenemos todo lo que hace falta para que una máquina por razones de seguridad las máquinas no van trabajando sola en el campo pero prácticamente el operario va controlando y bueno, es tan poco lo que tiene que hacer el operario que uno de los problemas que tenemos hoy es que la gente se duerme o la gente que se distrae mandando mensajitos de celular porque está arriba de la máquina haciendo muy poco algunos y otros están haciendo algunas cosas muy importantes desde el punto de vista de proyección o de manejo de diferentes logísticas que estén manejando desde la máquina bueno, y todo esto se logra con trabajo argentino con técnicos como ustedes que saben y mucho de esto ¿cómo se logra esta conjunción de avance? bueno, nosotros tenemos el 13 curso internacional de agricultura de precisión y lo que dice que hace más o menos unos 15 años que empezamos con todo esto parecíamos unos visionarios en aquella época cuando hablábamos de que una máquina iba a estar conectada satelitalmente y hoy es común, prácticamente no hay una pulverizadora que nos tenga un sistema de autoguía o una conexión, una barra de luces en las cosechadoras y en los tractores ya está llegando también entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto? sirve para manejar los insumos y los cultivos en un ambiente dentro de un mismo campo o sabemos bien que la globalización ha hecho que desaparecieran alambrados desaparecieran caminos y un campo, dos campos, tres campos se transformó en uno solo pero eso uno cree que se transformó pero siguen estando los lotes y siguen estando la huella digital y sigue estando la variabilidad inducida y la variabilidad natural entonces, bueno, en un lugar le ponemos insumos donde no hay respuesta y perdemos y en otro lugar no ponemos el promedio no es aprovechar la potencialidad y también perdemos entonces, ¿qué hace la agricultura de precisión? pone lo justo, en el lugar adecuado, en el momento oportuno con la dosis justa y bueno, eso lo permite toda esta herramienta tecnológica la herramienta tecnológica lo tiene que seguir programando la persona, el técnico y es la interdisciplinaridad entonces, cuando hay un sensor y hay una reacción frente a un sensoramiento remoto o a distancia o en tiempo real aparece la inteligencia de un montón de técnicos que están metidos en una inteligencia para que la máquina reaccione o haga tal cosa y entonces, la máquina termina siendo mucho más inteligente que el operario que va arriba claro es cuando se supera es cuando existe el operario del centro de mecanizado que alguien programó la máquina y hay un operador que cambia y saca las piezas el que programó la máquina es mucho más apto que el que trabaja a las 8 horas Mario, pensamos en esto quizás en los cultivos tradicionales pero en las economías regionales también se está trabajando con este ímpetu para lograr, digamos, tecnificar todo lo que significa una producción regional Sí, por supuesto la mecanización en la pera, en la manzana en el nogal, en el olivo, en la vid y la trazabilidad y la cosecha en función de la maduración y los drones que van a pasar para diferenciar zonas en la misma vitivinicultura o sea, los grados gris de madurez se muestran aéreo con fotografía o con NIRS o con fotografía infrarroja y después se va a cosechar en función de la maduración y el promedio no es lo mismo y entonces el vino sale con una calidad distinta y se traza y se fertiliza y se busca por qué bueno, todo eso tiene que ver con valor agregado a la producción y cuando uno habla de exportar granos eso no es ninguna exigencia porque hacen cola en el mundo para comprar granos Sí y como decir pero cuando el producto vale 10 veces más con valor agregado con valor agregado exigen inocuidad, calidad, trazabilidad y todo eso tiene que ver con el desarrollo de la electrónica y empieza de elegir la genética tener un manejo adecuado usar buenas prácticas agrícolas y todo eso que tiene que ver porque en los países donde nosotros vamos a exportar a los productores le exigen todo eso Claro Entonces cuando uno habla de ventaja o barrera para arancelaria no es barrera para arancelaria es simplemente ponerlo en la misma situación que nosotros si nosotros no tenemos esa exigencia normativa de control ambiental o de la gestión de las buenas prácticas o todo lo que tiene que ver con las normas internacionales Claro estarían, ¿no es cierto? subsidiándolo a nosotros y perjudicando a los productores propios Bueno, eso es así hay que entenderlo entonces hay que estar preparado de que hablamos de valor agregado que yo coordino ese proyecto indudablemente viene un nuevo aprendizaje y tenemos que transformar las instituciones porque tenemos que transformar las educaciones ¿para qué? Escuelas agrotécnicas Sí O sea, que sepan un poquito de todo Tienen que saber mucho de algo ¿no? Un poquito de todo Claro ¿Y de qué algo? ¿De dónde regionalmente vamos a desarrollarlo? Mario, brevemente para terminar ya me lo respondiste pero creo que va por allí es todo esto que estamos comentando ¿cómo nos posiciona con el resto de los países productores de alimentos en el mundo? La Argentina las comparaciones por allí no son muy sanas pero ¿cómo queda posicionada la Argentina con respecto al resto de los países productores de alimentos? Nos quedamos muy bien porque indudablemente estamos nosotros produciendo materia prima para producir alimento para 440 millones de habitantes siendo que somos 40 Correcto Entonces nos sobra 9 de cada 10 unidades alimenticias que nosotros producimos pero la exportamos con muy poco valor agrado y somos exportadores de materia prima y el valor agrado se lo hacen en destino Correcto Entonces nosotros incrementando el valor agregado a la producción 2, 3, 4 hasta 10 veces el valor vamos a llegar a los 100 mil millones de dólares que hace sustentable este país si importamos 80 mil millones de dólares y la soja vale 20 mil millones de dólares está claro que esto no es sustentable Entonces si producimos más soja ¿cuánto más podemos producir? Llegamos a 30 mil seguimos exportando 80 mil la balanza comercial no cierra Entonces tenemos que tener claro que la única forma y no podemos producir en función de a costa de cualquier cosa tenemos que respetar los recursos naturales y entonces indudablemente y tenemos que generar fuente de trabajo los que hoy están recibiendo alguna ayuda asistencial de parte del Estado a través de impuestos cobrados al sistema productivo indudablemente que el Estado tiene que hacerse cargo de esa gente que ha perdido el trabajo bueno indudablemente que hay que recuperar el trabajo y hay que hacerlo un ordenamiento territorial por eso le damos perfectamente la figura al intendente que hay 2500 intendencias y hay 350 parques industriales entonces tenemos un techo de crecimiento ahí muy grande y el rol del intendente es fundamental la sumatoria de los intendentes eficientes y de los pueblos eficientes y productivos hace una provincia sustentable y las provincias sustentables es un país sustentable yo creo que las políticas públicas y las políticas de Estado tienen que venir de abajo para arriba y no de arriba para abajo gracias Mario gracias